El objetivo principal del gobierno de Nicaragua está concentrado en descubrir y potencializar el talento artístico, es lo que justamente se ha visto en cada una de estas pasarelas y que también tuvo lugar en el departamento de León. Maravillosa vista y eso es lo que hace inspirar, está basada en lo que es la leyenda de la Peña del Tigre, en eso fue lo que me inspiré de la obra. Como diseñadora nueva se me han abierto muchas puertas, estoy estudiando en la Escuela de Nicaragua de Diseña porque soy una de las ganadoras de Chinandega Moda y a raíz de esto se me ha abierto bastante puertas para mí, gracias a Dios. Un evento que quisimos hacer para acercarnos también a la región de Occidente y unir también ese talento que tiene tanto León como Chinandega a través de su plataforma León Arti Moda y Chinandega Moda, así que contentos de estar por aquí celebrando también esta pasarela conceptualizada por el verano, donde también estamos disfrutando de una muestra de arte en vivo y la ecofoto de la Cinemoteca Nacional, música en vivo y una rocha de talento y actividad que nos caracteriza a los nicaragüenses. La actividad empezó desde las 4 y 30 de la tarde de este sábado 30 de abril del 2022. Los principales protagonistas fueron las plataformas León Arte y Moda y Chinandega Moda. Para Crónica TN8 les informó Antenor Peña Solano. ¡Gracias!